Hola chicos, ¿cómo han estado? Espero que estén muy bien. En la clase de hoy, veremos lo que son los índices. ¿Alguien de ustedes sabe que es un índice? No, me vas a estudiar. Un índice es el cambio en el precio, cantidad o valor comparativo en un producto o en un servicio. Y aquí podemos ver una cantidad de índices, pero en este caso veremos siete y a continuación les traeremos algunos compañeros que les puedan explicar algo más sobre algunos de estos índices. El índice simple expresa el cambio en el relativo del precio, cantidad o valor comparado con un precio base. La fórmula para calcularlo es Pc, donde Pc significa el precio actual y Pc es el precio de un periodo base multiplicado por cien. Y así obtenemos el Pc y Pc. El grado simple se obtiene con las sumas de los precios de los artículos en cada año. Es una fórmula, es esta, donde la sumatoria del precio actual entre la sumatoria del precio del periodo base. Todo eso lo multiplicamos por cien. Y la única desventaja es que los índices no toman en cuenta el consumo de cada producto. Empecemos con el índice de las Pc, el cual tiene su ponderación en el periodo base, es decir, los precios y candidatos originales son los que se van a tomar para lograr saber el cambio, el cambio porcentual en un periodo. La fórmula para determinar este índice es la sumatoria del precio actual por la cantidad del periodo base entre el precio en el periodo base por la cantidad del periodo base apósito. Así se saca el índice de las Pc. Bueno, yo les voy a hablar de este Pache, que tiene un procedimiento similar a las Pace. Bueno, este utiliza tantidades del periodo actual como conservaciones. Y una de sus ventajas es que refleja los ánimos actuales de la compra. Sus desventajas es que como cada año va cambiando, es difícil tener un dato completo. En su fórmula podemos decir que es la sumatoria del precio actual por la cantidad del periodo actual, entre la sumatoria del precio base por la cantidad del periodo base y todo esto multiplicado por 100. El índice de Pache no es nada más que la raíz cuadrada del índice de las Pace con el índice de Pache. Este índice se utilizó ya que el índice de las Pace condena demasiado los artículos de muy alto precio y el índice de Pache y el precio base. Entonces aquí es la combinación del índice de Pache con el de Pache con el cual combina ambas virtudes. Los precios del consumidor nos describen los cambios en los precios de una ganada básica respecto a sus bienes y servicios. Se reporta cada mes y lo podemos encontrar en la página de inflación y gastos del consumidor. El índice de Precios al Producto es un índice que viene a la tasa de variación de los precios de los bienes y servicios comprados y vendidos por los productores. Es un promedio ponderado de los precios de 3.400 productos de una canasta de bienes representativa de la oferta interna total de la economía destinada exclusivamente a satisfacción del consumo interno y externo. Bueno compañeros, esto ha sido todo mi aparte, suscríbanse a mi canal y denle a compartir muchas veces por ver nuestro video y hasta luego. Adiós. Adiós.